Amados hijos nuestros, venerables hermanos y amados hijos, salud y la bendición apostólica. La caridad, que según nos enseña San Pablo, es siempre dulce y sufrida, todo lo soporta y tolera mientras le resta alguna esperanza de contener con su lenidad los errores que comienzan a propagarse, pero si los errores hacen nuevos progresos, y llegan al extremo de precipitar a los pueblos en el cisma, entonces las leyes mismas de la caridad unidas a los deberes del ministerio apostólico, de que estamos revestidos a pesar de nuestra indignidad, nos prescriben y obligan a oponer a los males en su mismo origen un remedio paternal si, pero al mismo tiempo pronto y eficaz, haciendo ver a los culpables la enormidad de su culpa y la gravedad de las penas canónicas en que han incurrido. Por este medio se conseguirá, que los que se hayan separado del camino de la verdad, abjuren arrepentidos sus errores y vuelvan al seno de la Iglesia, que como buena madre espera su conversión para recibirlos con los brazos abiertos, y también que los demás fieles se preserven a tiempo de los lazos que les tienden los pastores intrusos, quienes no habiendo entrado al redil por la puerta, no tratan sino de arrebatar, degollar y destruir el rebaño. Colección de los breves e instrucciones de nuestro Santo Padre el Papa Pío VI. Tomo segundo. Página once.